Acá no vamos a encontrar nunca nada. Nada. Bueno, está bien, hubieras traído el auto. Sabías que había paro. ¿O no sabías? Sí sabía, pero acá no se puede estacionar. ¿No sabés vos? Lo llamo a mi hermano, no hay problema. No lo llames a tu hermano a esta hora de la noche. Hernán vive en santos lugares. Basta, su tía, basta. Basta vos. Mirá. Mirá lo que hay ahí. ¿No podés caminar? Vení. Sí, puedo, claro que puedo caminar. El tipo es una mierda. Sí, el tipo es una mierda. Señor. Señor. ¿El taxi es suyo? ¿Cómo? ¿El taxi es suyo? Sí, es mío. ¿Me lleva? No, no estoy trabajando, estamos de paro. Ya sé que está de paro, señor, pero tiene la luz prendida. Apáguela entonces. Porque si tiene la luz prendida, lógicamente yo pienso que usted anda. Por eso le pregunto. Escuchame, yo con el coche... No, 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 señor, no me tutee. Usted no me tutea. Porque yo a usted no lo estoy tuteando, yo lo trato con respeto. O sea que si mi señora está embarazada, o yo tuviese un accidente, aunque esté de paro, ¿no me lleva? ¿Usted no me lleva? ¿Está bien, por favor? No me tutee, no me tutee, señor, porque yo lo respeto. No, por favor, no. No me haces así con la mano. Porque yo lo estoy tratando con respeto, como un caballero. ¿Me comprende? Porque si no le hiciste yo, no te hiciste yo, lo mando a la puta madre que lo parió. Te vas a la remil puta madre que te parió. Andaste a la puta que te parió. Pero vos estás... ¿Viste lo que es ese tipo? Sí, te contestó el maltrato, porque vos maltratás a todo el mundo. Mete todo en la misma bolsa vos. ¿Sabés que sos un mentiroso, José? ¿Qué decís que me querés cuidar, que no me querés lastimar? Eso, sos un cínico. Eso se habla en terapia. Eso no hablaste en terapia. No se habla en terapia. ¿Querés hablarlo acá? Hablá, dale, desembuchá. ¿Sabés que no te voy a dar el gusto? ¿Ah, no? No, estoy cansada, José. Así que cállate la boca y seguí caminando. Ok. ¿Estás teniendo problemas con José de nuevo? ¿A qué viene esto así, mamá? No sé. Porque te conozco. Lo descubriste en algo. ¿En qué lo voy a descubrir? Bueno, no sé. Los hombres a esta altura siempre tienen algo para esconder. Ah. ¿Qué claridad que tenés? Ella. Ella no me gustó, no me gustó. Hay olor a porro, o sea que para mí fuma porro. Pienso, bueno, si esta mujer fuma porro, ¿cómo va a tender mi cabeza? No sé, me voy a ir. Llama, llama al mozo que a vos que... Claro, no, estás teniendo problemas con José de nuevo. Estoy teniendo problemas con José de nuevo. ¿Conforme? No lo estarás volviendo loco. Mi primer fantasía fue con mi prima. Lógico, tener fantasías con una prima. Mamá, ¿por qué me echas la culpa a mí? ¿Eh? Hablas como si me conocieras. Hace cuánto tiempo que no sabes realmente nada de mí. Es un asunto mío, pero pienso que vos pensás que es una familia que yo me estoy cogiendo. Él me dijo que andas mal, pero bueno... No, no es que andamos mal, es que a ti tiene una mina, ¿no te dijo? Esto es pésimo. Pésimo. Emotivamente, familiarmente, económicamente. Lo único que me falta es que me pidas plata. Que te ayude a levantar tu convocatoria. No me habrás citado para eso, quiero creer. Por favor. ¿Cómo crees que yo te voy a citar para pedirte plata? ¿Qué? ¿Cómo crees eso? José. ¿Qué? Sos un hijo de puta. A ver, por ejemplo, ¿qué opinan las chicas? ¿Qué opinan las chicas de esto? Se terminó el vino. ¿Eh? No, no opinan nada, no se hacen mala sangre. Sí, mi amor. Deriva la... Sí, ya voy. Deriva las cosas en los hombres, que ellos se comprometan, que ellos tengan las responsabilidades. ¿Mi problema saben cuál es? Tú, Roberto, dale. ¡Sállate! Por eso vivo en... ¡Sofía, ayúdame! Ya voy. Mi amor, vení. Sofía, vení, mi amor. ¡Uy! ¿Qué pasó? Roberto. No lo fue el problema. No lo fue el problema. ¿Qué quieres que lo denuncie? Fuiste vos. ¿Yo? ¿Fuiste vos? Sí, porque si no hubiese dejado ahí esto, Roberto, no lo hubiese... ¿Qué es para mí? ¿Qué es para mí? ¿Cómo para mí? ¿Por qué poner macetas en el... Además, ¿para qué hablas de política? ¿Qué te importa vos eso? ¿Qué te pasa de pronto? Yo soy yo. Soy yo. Hago de mí, no hablo de nadie. Soy yo. ¿Qué quieres, que me convierta en una de esas chicas? ¿Por qué no? Durante dos horas, nada más dos horas. ¿Por qué no puedes actuar? Porque no sé actuar. Vos sabés actuar. Vos actuaste durante meses lo de tu amante. Pero te hicieron lobotomía vos. No, no me hicieron ninguna lobotomía a mí, ¿sabés? Ninguna lobotomía. ¿Sabés lo que te propongo? Llevarles el vino, pedirles la plata que necesitas... Y esta noche se terminó. Se terminó. Y me quedo tranquila. Bueno, facilitarme o ayudarme de alguna manera... Que me saque un poco la soga del cuello, ¿no? Hablas de dinero. Bueno, sí. No hoy. Mañana. Pasado. Mañana. Digo yo, de los tres. ¿Quién la tendrá más grande? ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¿Dije mal algo más? No. No sé, la verdad.